¿Qué es la asociación de pequeños productores? 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 Y nosotros también tuvimos la oportunidad de ir hasta allá, al destino, digamos que a donde queríamos hacer las exportaciones, conocer también un poco más del mercado. Y lo logramos, que hicimos los contactos, que logramos hacer pues aunque sea una exportación y hay digamos que un proceso detrás de todo esto. Nosotros sabemos que no es así como tan rápido porque pues todo tiene su proceso, sus normas, pero ahí vamos en el camino y gracias a la gobernación y a la Cámara Jorajados pudimos hacer digamos que todo ese recorrido y lograr ese alistamiento, o sea prepararnos para exportar el café directamente. ¿Qué es la asociación de pequeños productores? 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 Gracias por ver el video.